Yo soy 132 y exijo veracidad en las elecciones y que los medios nos digan toda la verdad de lo que pasa en el país. No queremos más muertes ni en Ciudad Juárez ni en ningún lado del país. Ni una muerte más, tanto de hombres como de mujeres. Yo soy 132 y exijo transparencia. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ciencias Biomédicas y yo me identifico con el movimiento Yo Soy 132 por las diferentes demandas que se han planteado y también aclarar que no solo es un movimiento de estudiantes, sino de toda la sociedad en general y los invitamos a que se unan a nuestras diferentes propuestas. Igualmente yo me siento indignada por lo que ha sucedido en esta universidad, las desapariciones de compañeras, homicidios incluso de compañeros y atentados contra los mismos estudiantes. Es por eso que estamos en este movimiento. Soy estudiante de la UASH y yo soy 132. Estamos demandando el juicio político a Calderón por las más de 10.000 muertes en Ciudad Juárez. Soy 132 desde Ciudad Juárez. Soy estudiante de la UACJ. En Ciudad Juárez exigimos la resolución de los feminicidios. No queremos más mujeres desaparecidas. Yo soy 132. Soy de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y este movimiento es de estudiantes y para la comunidad en general. Yo soy 132. Soy estudiante de la UACJ. Exijo la veracidad de los medios y la resolución de los casos de mis compañeras desaparecidas. Yo soy 132. Estudiante de la UACJ. Y exijo justicia para las estudiantes desaparecidas. Yo soy 132. Soy estudiante de la UACJ. Y estoy en contra de la imposición de un candidato al pueblo mexicano. Yo soy 132. Y desde Ciudad Juárez quiero que ya no haya corrupción en los medios de comunicación. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez. Estamos aquí en la Universidad, en la UACJ, participando con los muchachos. Soy ama de casa. Pero también me uno a ellos. Y me uno a ellos también en su indignación, en su rabia, en el no saber de qué ha pasado con sus compañeras desaparecidas. Yo soy 132. Y ya no queremos más violencia en Ciudad Juárez. Bueno, yo soy 132 de Ciudad Juárez. Estoy participando directamente en la asamblea como movimiento incluyente. Desde Ciudad Juárez yo soy 132. Y exijo un fin al duopolio de medios y también veracidad y transparencia en información. Yo soy 132 de Ciudad Juárez. Y demando libre acceso a la información. Yo soy 132 de Ciudad Juárez. Y pido un alto a los feminicidios. De aquí de Ciudad Juárez, yo soy 132. Apoyo a todos los estudiantes. Yo soy 132. Y yo, como ciudadana de aquí de Ciudad Juárez, exijo que respeten el voto de cada persona. Yo soy 132. Estoy a favor de la transparencia. Yo soy 132. Y desde la frontera de El Paso, en Ciudad Juárez, apoyo el movimiento de los estudiantes para que exista transparencia en nuestro país. Yo soy 132 porque hay una necesidad imperante de transparentarlo a información de los medios de comunicación. Desde Ciudad Juárez me uno al movimiento. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez y quiero seguridad en mi ciudad. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez. Apoyo a los estudiantes y quiero que ya no haya violencia en mi ciudad. Yo soy 132 y exijo más seguridad para mi país. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez y exijo menos violencia en mi ciudad. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez porque no quiero que la única huella que deje en este mundo sea un letrero en la pared que diga, ayúdanos a buscarlo. Yo también soy 132 desde Ciudad Juárez. Quiero pedirles auxilio por Juárez. Juárez está muriendo, no hay empleo. Yo soy 132 y desde Ciudad Juárez y exijo que ahora sí gane el que más votos tenga. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez, Chihuahua y exijo seguridad. No, pues sí, apoyo a los 132 en los términos en que yo los escuché en la escuela iberoamericana. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez y apoyo la diversidad sexual que ha sido aniquilada por el obscurantismo. Hola, yo soy 132 desde Ciudad Juárez y estoy porque en este país verdaderamente haya una democracia. Yo soy 132, estoy en Ciudad Juárez y la esperanza hoy son los jóvenes. Yo soy 132 en Ciudad Juárez, estoy a favor de la democratización de los medios. Yo soy 132 en Ciudad Juárez, incorporamos también demandas de Ciudad Juárez como es esclarecimiento de todos los asesinatos. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez, es la única oportunidad que tenemos de cambiar las cosas para bien. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez y mi mascota también. Nos estamos uniendo al cambio, es momento de que se oigan, que se escuchen las voces, el grito de todos los jóvenes, todos juntos podemos cambiar. Yo soy 132 y soy de Ciudad Juárez y quiero traer la libertad para Ciudad Juárez y para México. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez, pues me estoy uniendo a la acción. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez, por un cambio verdadero. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez, por un México con más educación. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez, y nos oponemos a la imposición de candidatos y figurillas electorales. 132 desde Ciudad Juárez, no más impunidad. Yo soy 132 desde Ciudad Juárez, por un cambio verdadero.